¿Qué tan preparados estaban los líderes empresariales de América Latina para enfrentar un entorno con tanta incertidumbre como el actual? Hemos invitado a Sandra Ramírez con una consultora empresarial para que hablemos sobre este tema. Sandra, primera pregunta. ¿Crisis u oportunidad? ¿Cómo es el panorama de los negocios en nuestra región, en Latinoamérica? Bueno, actualmente hay un panorama, no solo a nivel de Latinoamérica, sino a nivel mundial, un panorama bastante complejo en temas de negocios, donde nos cogieron, digamos que las opciones alternativas que veníamos trabajando se transformaron, cambiaron, evolucionaron. En muchos casos empresarios, bueno, sobre todo aquí en Latinoamérica, definitivamente no estaban preparados para lo que pasó. Y esto ha hecho que la crisis sea un poco más generalizada, se vean brechas a nivel social, a nivel empresarial, muy, muy importantes, que hacen que realmente nos empiecemos a, digamos que a revolcar y a darnos cuenta que tenemos que empezar a tomar acciones muy concretas e inmediatas para trabajarlas. Sandra, entonces, ¿cuáles son los principales retos para los líderes empresariales? Bueno, entendiendo la situación actual, entonces, los líderes latinoamericanos enfrentan grandes retos para sacar adelante sus empresas, para sacar adelante sus equipos de trabajo, y dentro de esto está el tema de transformación digital. Muchas empresas ni siquiera habían considerado todavía desarrollar o implementar en sus organizaciones herramientas que aportan a la productividad, a la disminución de costos internos en sus organizaciones, a generar mayor crecimiento y aún así, con todo esto, finalmente lograr resultados que se vean reflejados en el aumento de sus ventas, en el aumento de sus ventas, en generar mayor nivel de ganancia de mercado, de posicionamiento, y esto se logra a través de los diferentes canales digitales y herramientas que nos permitan disminuir brechas que hoy en día estamos enfrentando en los diferentes países. Sandra, ¿qué tan preparados estamos para el tema relacionado con el teletrabajo? ¿Y qué recomendaciones prácticas deberíamos considerar? Bueno, el teletrabajo también hace parte de uno de los mayores retos que hoy hemos enfrentado a nivel de las empresas. Los líderes no estaban preparados para estas condiciones. Hemos visto cómo los empresarios han hasta saturado a sus empleados teniendo en cuenta procesos de seguimiento que se vuelven absolutamente invasivos y que lo que han hecho es casi que trastornar la dinámica de sus empleados en vez de motivar, se ha logrado un efecto contrario y lo digo porque lo he visto a través de diferentes empresas que he venido acompañando. Entonces, es un reto que hoy tenemos todos los empresarios y todos los empleados que hoy teletrabajamos y es aportar y aprender a trabajar de esta manera a través de las herramientas con las que contamos. Bueno, Sandra, ahora contéstanos algo que estamos muy necesitados de saber. ¿Es posible emprender hoy en día? Yo considero que detrás de toda crisis hay una oportunidad. Eso sí, depende de la forma como cada uno enfrenta y afronta esas situaciones. Y podemos encontrar oportunidades, ¿por qué? Porque nos salimos de nuestra zona de confort, hacemos vibrar y hacemos florecer como lo mejor que hay dentro de nuestras capacidades, de nuestras habilidades y encontrar la mejor manera de hacerlas y ejecutarlas. Entonces, es posible emprender. Creo que en este momento hay muchísimas opciones, hay muchísimas alternativas, pero eso sí, tenemos que empezar a trabajar temas digitales, procesos de activar diferentes canales de comunicación en nuestras organizaciones para poder empezar a emprender inteligentemente. Y justamente sobre ese tema, Sandra, que acabas de mencionar, entonces, ¿cómo es ese camino que debemos llevar hacia la transformación digital, sobre todo en empresas que conocen poco el tema, que no han empezado a hacerlo? Finalmente, hay que entender que un proceso de transformación digital no es estar en redes sociales, es apoyarnos a herramientas tecnológicas para generar productividad y mejoramiento en los procesos internos de la organización o aquellos procesos que están de cara al cliente o a nuestro mercado objetivo, a nuestra comunidad, a desarrollar y acercarnos a esas comunidades con las que nosotros, digamos, que nos involucramos día a día. Entonces, hay que tener claro que podemos apoyarnos de muchísimas herramientas. CRM es para la gestión de clientes, aplicaciones móviles, desarrollos de software, etc. O sea, son muchísimas las herramientas que podemos implementar y de las cuales nos podemos apoyar para generar un proceso de transformación digital que nos ayude a los resultados. Bueno, Sandra, me queda agradecerse por todas estas estrategias que nos muestras para la transformación de las empresas. Los líderes latinoamericanos tienen unos grandes retos. Esto es, negocios en tu mundo, inspiración para la acción.